Pero ahora vamos a hablar del Frente Renovador, porque el dirigente Sergio Massa, o sea, el líder del Frente Renovador, junto al senador provincial Fernando Carvallo, estuvieron en Babio, en un establecimiento, La Granja de Abuelo. Estamos en línea con el senador. Senador, gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, senador. Bueno, ¿qué es? ¿Cuál es la actividad que desarrollaron en esta granja? Ahora sé que han expresado ya, lo vienen haciendo desde hace bastante tiempo, su preocupación por la situación que están pasando las pymes, ¿no? Sí, por supuesto. En este caso puntual fue una granja de cerdo, de cría de lechones, de madres. Y en ese sentido vemos también, con gran preocupación, semejante devaluación como impacta directamente sobre la materia prima, que es el consumo del cerdo. Son precios que quedan totalmente dolarizados, como es el maíz, el núcleo, la soja, y ya es imposible poder seguir trabajando en esa actividad. En realidad, más de mil productores ya han cerrado sus industrias, sus pequeñas pymes, en este caso son desempleados, y vemos con mucha preocupación el valor de la materia prima. Y esto va a ocurrir también después con la leche y seguramente con los pirlots. El valor del costo del maíz ya es inviable para el consumo interno poder seguir trabajando. Y si abrimos las exportaciones es mucho más lo que entra que lo que sale, y en ese sentido me parece que estamos preocupados realmente. Ahora, es increíble, ¿no? Nosotros venimos siguiendo de cerca toda esta situación de las pequeñas y medianas empresas desde hace bastante tiempo. Hemos hablado con el licenciado Daniel Arroyo también, que nos ha dado una visión desde el mismo sector que usted integra, ¿no? Bueno, digo, es tan evidente todo esto, ¿cómo puede ser que no se entienda que está complicado el panorama para las pequeñas y medianas empresas, que son las primeras que demandan mano de obra y son una especie de termómetro de la sociedad, ¿no? Cuando le va bien a las pequeñas y medianas empresas uno dice, bueno, las cosas están mejorando. Ahora, cuando le van mal, uno se da cuenta que a la larga eso se convierte en un círculo vicioso que le complica la situación a las economías regionales, como son en estos casos, estas, por ejemplo, veo que en este caso tienen 10 empleados. O sea, esta gente por ahí no despide a sus empleados porque son parte de su familia ya, pero la situación va para eso, ¿no? Y si uno se queda sin trabajo, directamente, ¿cómo genera ingresos? Bueno, fue el producto de malas políticas económicas de los últimos años. No pudieron poner en orden la macroeconomía y mucho menos la microeconomía. Si no se ordenan los temas centrales, es muy difícil llegar al que menos tiene o al más chico de una forma ordenada. Esta devaluación que se tendría que haber previsto, cuál era el impacto social o cuál era el impacto en la PYME o en la pequeña y mediana empresa en la Argentina, ocurre lo que está ocurriendo. Y va a ocurrir en muchísimas empresas más porque realmente es imposible poder competir, porque a su vez el producto del valor de la inflación que ha crecido enormemente, el consumo interno también se cae. Así que no tenemos forma de poder salvarla si no es con una medida del Estado Nacional que tendrá que tomar para resolver estos problemas, supongo. Ahora, estamos hablando con el senador del Frente Renovador, Fernando Carvallo. Senador, si, digamos, el gobierno insiste, dice que va a mantener el mismo norte en la economía y demás, y qué medidas paliativas, porque otra cosa no se puede aplicar o no se puede proponer, digo, desde la oposición en este momento, ya que hay una férrea decisión de mantener el rumbo económico, hay algunos paliativos que a mí me consta que ustedes han elaborado. Tiene que ver con la carga impositiva fundamentalmente. Tenemos que buscarle en ese sentido cómo podemos hacer para que estas empresas que están complicadas, estén ahogadas financieramente y encima con atrasos de pagos en la FIS, poder darle 180 días de gracias, una refinanciación, que los bancos puedan prestarle un crédito accesible hasta que esto llegue a algún punto que podamos encontrarle un equilibrio. Si el Estado no participa, si el Estado debe ayudar todos los días a este íntimo, si el Estado va a cambiar un cheque y te cobra cualquier banco el 60, 70, el 100%, si vas a conseguir plata donde fuera, es todo mucho más caro de lo que tiene que ser normalmente, es inviable producir en la Argentina. Nosotros estamos compitiendo con países de afuera que están mucho más ordenados económicamente y que seguramente en estos casos tendrán algún tipo de créditos a largo plazo, a tasas muy accesibles, que la competencia de la producción se le hace mucho más fácil. Y nosotros lo que hemos hecho es que le hemos complicado la producción a la gente que trabaja, en vez de proteger la producción local, porque nosotros no necesitamos traer cerdo de otros países del mundo. El cerdo está en la Argentina, se puede producir con la misma genética, la misma calidad, y estamos trayendo de otros lugares. Y eso realmente está implosionando abajo, en donde realmente lo crían. Por ejemplo, en la reja de la Buenbao, como otras tantas, en la provincia de Buenos Aires. Sí, y también el tema lechero, ¿no?, que hemos seguido de cerca, hemos hablado con sus dirigentes y todo, también están en una situación tremenda. Tenemos el mismo esquema, porque todos consumen maíz, soja, derivado de soja, y los núcleos que están en dólares. Entonces, si los commodities se dispararon por semejante devaluación y no buscamos una compensación a esos sectores, me parece que algún ingreso más va a tener el Estado, pero por otro lado va a tener mucha gente en el Ministerio de Desarrollo Social buscando una asignación universal por hijo. Eso va a ser lo más triste. Estamos rompiendo la cadena productiva para transformar más gente del Estado. En vez de achicar al Estado, le estamos incorporando más gente al Estado, porque esta gente, los productores, no sé si los productores, pero si los empleados de estos sectores se quedan sin trabajo, no tienen muchas opciones en el campo para hacer. Terminan yendo a la municipalidad más cerca para que lo asista, o terminan yendo al Ministerio de Desarrollo Social para buscar una solución. Evidentemente, ¿no? Preocupante situación. Le agradecemos, Senador, que nos haya atendido y le deseamos que tenga una buena jornada. Igualmente, un gusto haber conversado con ustedes. Hasta luego, Senador. El Senador Fernando Carballo es Vicepresidente de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, ex Intendente de Magdalena. Bueno, ahí en su zona, en Babio, estuvieron visitando una pequeña y mediana empresa que se dedica a la cría de cerdos, ¿no? Y están complicados, están muy complicados. Tienen 10 empleados y, claro, es lo que nos decían los productores lecheros, ¿no? Comen en dólares los animales y se venden en pesos.